Cableva TV, recomienda ver el siguiente programa en familia, es para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia. Eventos, desfiles, actividades y programas especiales, todo sobre nuestra actualidad local y regional, solo aquí, por el canal 9 de Cableva TV. Cuna Mía, todos los rinconcitos de Cuninamarca, con productos de excelente calidad y ya tipo exportación. Viviana, hablemos un poquitico de este minimarket hermosísimo. Buenas tardes, pues acá manejamos bastantes productos, tenemos cerveza artesanal, pupa de fruta, manejamos yogures artesanales, tenemos toda la parte del fruber, todo escogido, todo 100% seleccionado, también manejamos la parte de endulzantes, tenemos miel de distintas partes de Cundinamarca, esa saima de fome, quechum, así, de bastantes lugares de Cundinamarca. Manejamos también cafés, nuestros cafés vienen en grano porque perdura más su aroma y su sabor, así. Acá tenemos como entregarlos también molidos, manejamos una parte de chocolates, que, pues son bastante como curiosos, ¿no? Tienen bastantes productos que no se ven en el mercado normalmente y también tenemos la parte de infusiones, charcutería, entonces encontramos de todo un poquito en esta parte del minimarket. Entonces, los esperamos. Viviana, aquí en la zona T de la capital, ¿de qué se enamoran los clientes? Más que todo se enamoran mucho de los chocolates porque no los encuentran en todo lado. El tema del café, acá hay mucha gente que le gusta mucho el tema del café, la catación de café, entonces es algo que llama demasiado la atención. Los yogures porque no son el yogur tradicional que tú encuentras, sino un yogur artesanal, un yogur muy espeso, muy rico, entonces llama bastante la atención esa parte. Está encargada de esta zona, pero Kunamía es un gran escenario hermoso que representa a Cundinamarca. ¿Para usted cuál le gusta? ¿Qué rinconcito le gusta? Me parece muy linda la parte de artesanías porque, o sea, son cosas muy bonitas, ahí es donde no ve la, como, no sé, esa creatividad que tienen los artesanos, entonces es muy chévere, muy bonita esa parte, entonces los invito a que la conozcan también, se van a enamorar de muchas cosas allá. En Kunamía está la representación de hoteles que son muy importantes en este trabajo que realiza la gobernación de Cundinamarca. Diana, ¿cómo le ha ido al Hotel San Francisco? ¿Y qué opinan de estos espacios que promueven el turismo? Muy buenas tardes, mi nombre es Diana, represento al Hotel San Francisco de Ubaté. Me parece algo muy bueno y didáctico a la hora de conocer y darnos a conocer como municipio, mostrando el turismo tanto en Ubaté y la representación del Hotel San Francisco, los servicios que ofrece, tanto a nivel municipal como nacional. ¿Podemos hablar de esos servicios especiales que hoy tiene su empresa? Sí, señor. Nos caracterizamos por estar didácticos tanto en la calidad, promover la mejora de servicios, la calidad del familiar que va a llegar y de las personas que se van a reintegrar a nuestro hotel. Hoy el Hotel San Francisco tiene comodidad, tiene más servicios. Sí, señor. En el momento estamos manejando 24 habitaciones y el servicio que se acaba de implementar son apartamento Queen y apartamento Doble, tanto en habitación como en apartamentos. Una invitación para que todos los amigos del departamento y también los turistas a nivel nacional cuando necesiten servicios de altísima calidad, Hotel San Francisco. Sí, señor. Se le recuerda que estamos en la página www.hotelsanfranciscobaté, el cual se puede reservar por medio de booking o directamente por el teléfono fijo. Hola, mi nombre es Julián Camilo Vanegas Pinilla. Vengo representando la marca más biela. Camilo, ¿qué está haciendo usted aquí en este gran escenario? Bueno, pues vengo a representar esta gran marca que hemos creado, creada en UAT, junto con mi socio Julián Rocha. Hemos sido muy creyentes de la bici, del deporte, de que podemos llevar un estilo de vida junto con la bici. UAT es un lugar que por sus montañas, su altimetría, es muy buscado por muchos deportistas, aficionados, gente que empieza a montar, gente de UAT, gente nativa, que ve en la bici un modo de ver distinto las cosas, de aprovechar el tiempo libre, de poder llevar de pronto sus capacidades deportivas a un mayor nivel. Más biela es un taller, inició como taller, cafetería y tenemos un pump track, que un pump track es una pista de impulsión donde el deportista no da pedal, sino utiliza la inercia para poder avanzar. Entonces, la idea de más biela no es solo venderle a usted un producto, un casco, sino venderle un buen casco, que se adecue a la modalidad que está realizando. No es solo venderle, decirle al cliente, le cambio esto a la bicicleta por tal cosa, sino todo tiene su justificación y su lado positivo. También estamos trabajando con el tema del turismo deportivo. Ahorita estamos realizando algunas alianzas con algunas agencias para recibir en UAT personas de aquí de Bogotá, personas del extranjero que quieran conocer, que quieran conocer un sitio turístico en UAT o simplemente dar una vuelta, hospedarse, por medio de más biela pueden encontrar todos estos beneficios, realizar todas estas actividades, ir a Cucunobá, ir a Carupa, a los municipios cercanos, que hacen parte de esta provincia de UAT, que es muy rica en lugares y en gente de buena calidad. Blanquita, ¿cómo le parece este escenario de Cunamía para el lanzamiento del turismo, una marca de nuestro municipio y también para el apoyo de los artesanos? Buenas tardes, sitio muy bonito, muy elegante. Gracias señor gobernador por apoyar a los artesanos, por darnos una tienda para poder exhibir los productos a nivel del Departamento de Cundinamarca. Señora Abigail, un escenario especial, Cunamía, que apoyará el proceso de los artesanos y también el turismo. Sí, buenas tardes. Es súper importante, importantísimo para nosotros los artesanos estar vinculados a la casa, porque va a ser un impulso muy grande, de verdad, de verdad, que es un impulso muy grande para los artesanos de UAT. ¿Cómo van los talleres y el trabajo que ustedes están coordinando? Vamos bien, a pesar de la pandemia y todo, vamos bien, estamos ahorita mejorando un poco porque había estado estancado, pero ya bastante mejor. Y los talleres que estamos ahorita con la Casa de la Cultura, estamos trabajando, muy juiciosas, tuvimos feria hace como 20 días, bien, con un desfile de modas que salió espectacular. Y vamos bien, vamos bien. ¡Bravo, bravo! Bueno, el fuerte aplauso, efectivamente, nos encontramos hoy en la tienda Cundinamarca, en zona mía. Para mí es un gusto poderlos saludar y también para todas y cada una de las autoridades de nuestro municipio. Bienvenidos hoy a UAT, porque aunque estamos en Bogotá en la tienda Cundinamarca, hoy todo lo que están viendo aquí es una experiencia, una experiencia asociada a UAT como destino turístico. Quiero agradecer y saludar a cada una de las personas que están en este evento, contarles un poco de lo que está sucediendo aquí. Tenemos agencias de viajes hoy de Bogotá que están listas para entender y vivir cuál es esa experiencia de nuestro municipio y de la provincia, porque UAT no solamente es un municipio, sino que estamos articulados como provincia. Entonces la invitación en este momento, en este cóctel, es que puedan ponerse de pie, puedan disfrutar de cada una de las activaciones que tenemos. Tenemos nuestras artesanas, tenemos nuestros bailarines, en la parte de arriba tenemos también toda nuestra música y cultura. Atrás tenemos en la entrada, tenemos una exhibición en bicicleta de los diferentes deportes o la tipología de bicicleta que podemos ver y disfrutar en UAT. Así que la invitación en este momento es para que nos pongamos de pie y podamos disfrutar de las diferentes experiencias que tenemos acá. Hoy nos acompañan también nuestras autoridades municipales, el alcalde, nuestros concejales, alcaldes de los demás municipios. Pero como les digo, este primer momento es para que ustedes puedan vivir esa experiencia. En la parte de al fondo está uno de nuestros chefs reconocidos en UAT, se llama Camilo Montaño y él tiene un emprendimiento gastronómico donde innovó con la gastronomía ubatense y hoy nos va a demostrar su receta estrella, sushi de gallina. Así que para las personas que no alcanzan a estar allá, pues también tenemos las pantallas para que puedan irse ubicando desde las pantallas. Camilito, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hoy Camilo también es anfitrión de UAT como destino turístico y los invito a todos a que vean esta preparación sushi de gallina. Estamos innovando en la cocina UAT. A ver, y gracias a todos. Hablemos hoy, doctora Patricia, de este evento de lanzamiento de marca que impulsa ya también a hoteles, hostales y todos los proyectos de turismo en nuestro municipio. Bueno, la marca UAT significa la voluntad política de la administración de poner el valor al producto turístico que tiene el municipio. El alistamiento con sus prestadores de servicios turísticos y la articulación con el gobierno del departamento y los gremios, pues va a potencializar sin duda alguna el turismo del municipio de UAT. ¿Cómo ven ustedes desde la ciudad a los municipios, a las provincias, en este momento de proceso de reactivación? Creemos que son privilegiados, justamente porque venimos de un proceso de pandemia que ha tenido encerradas a las personas durante mucho tiempo. Así es que la provincia se constituye en el primer destino que quieren visitar quienes han estado, por lo menos en Bogotá, que es el mercado más importante, literalmente encerrados. Una invitación para los prestadores de servicios de turismo a que hagan parte de toda esta ola que se viene. El turismo está conformado por una cadena de valor donde los prestadores de servicios turísticos, que son empresarios, que han superado la pandemia, han aguantado y han mantenido sus empresas, estamos nosotros listos para reactivarnos con ustedes, para apoyarlos en lo que necesiten. Y especialmente UAT, nuestra capital lechera en Colombia, absolutamente posicionada. Doctor Oscar, gracias por atendernos y hablemos de este lanzamiento de la marca de nuestro municipio. ¿Cómo lo ven desde la ciudad? Nos parece muy importante que desde el municipio se empiece a trabajar en la promoción de la imagen turística del territorio. Es una invitación a que los turistas nacionales e internacionales puedan visitar nuestro municipio y asimismo que la comunidad local se apropie del territorio y del potencial turístico que tiene. ¿Cómo avanza este proceso en el tema de reactivación? ¿Cuál es como el llamado desde la capital para que todos nos preparemos? Nosotros, desde que comenzó todo este tema del coronavirus, siempre vimos el potencial de reactivación del turismo interno y más del territorio que quedaba cerca a Bogotá. UAT es uno de estos municipios y es súper importante que los empresarios, tanto locales como los comercializadores de la oferta, estén preparados para recibir a estos turistas. ¿Cómo avanza a través de ANATO qué herramientas podemos encontrar y cómo apuesta también ANATO para apoyar estas iniciativas? Hemos trabajado en varias iniciativas desde la gremiación, en la formalización, pero más que la formalización de requisitos de ley, es en la prestación de los servicios turísticos para que estos servicios turísticos con calidad sean un multiplicador de visitas dentro de nuestro territorio. Una invitación por parte de ANATO para que todos estemos atentos de las programaciones, proyectos, actividades que ustedes desarrollan y que van a beneficiar también el lanzamiento de esta marca. A todas las personas que nos ven, invitadísimos a que estén pendientes de las nuevas actividades tanto que se desarrollan en el territorio y que se entrarán muy pronto a comercializar a través de nuestras agencias de viajes. Ubaté, destino de tradiciones. Sí, exactamente está representando lo que somos, un destino y con muchas tradiciones. Tradiciones como la de Doña Merceditas, una, a ver, recordemos una tradición de esa mamita que nos daba consejos. La mejor tradición yo creo que hay en Ubaté, como mi mamá y como todas las señoras de esa época, es que siempre en esas casas hay un platico de sopa más, hay un pancito más y al que llegue es su merced como está, siga que se toma y le ofrecen algo. Esa es una tradición linda que tenemos los ubatenses por las abuelas y por personas como mi mamá. Y doctora Evelyn, con esa tradición podemos ser el imán del turismo en el centro de Cundinamarca. Esa tradición es la que nos hace ser buenos anfitriones, acompañado de todas las cosas lindas que tenemos, como todas las rutas, las zonas verdes, todo el tema de bicicletas que ya lo estamos viendo y la joya de la corona, nuestra majestuosa Basílica Menor y nuestro santo Cristo de Ubaté. Hoy en este lanzamiento, doctora Evelyn, he tomado así, sencillo, el diálogo. ¿Nos hace falta volver al diálogo de ubatenses, del saludo que usted lo mencionaba ahorita, cuando llega el turista? Sí, lo que pasa es que la gente, a veces la gente en Ubaté, solamente cuando se reúnen, disfrutan del día a día y de todas las experiencias y todo eso. Pero cuando un turista llega, muchas veces no se mete, no se, no se, no está inmerso en esa cultura nuestra, porque todo está como aislado. Precisamente estos espacios y todo lo que están haciendo, mira, hoy lo que está haciendo aquí Cuna Mía, que es un saludo muy especial, lo que hicieron en la gobernación, demasiado bella esta idea, demasiado bonita, para atraer turistas, extranjeros, locales, y lo que están haciendo en Ubaté, con todo el tema de recuperación, como de costumbres, todo el tema de emprendimiento, salir uno a ese parque y saber que puede encontrar tantas cosas que venden en el municipio, que estaban tan guardadas. Tenemos con qué, nos falta seguir haciendo la tarea y nos falta una cosa muy importante, la disciplina para saber que el sábado y el domingo nos toca trabajar a los que estamos en el turismo, porque es bien difícil a veces en Ubaté conseguir gente para trabajar el fin de semana, y es la queja de todos los hoteleros. Doctora Evelyn, hotelero, los prestadores, operadores de turismo, ¿cómo vamos? Bueno, obviamente pasó la pandemia, tuvimos el tema de bloqueos, todo lo que pasó, pues que fueron cosas que le pegaron muy duro a la economía, pero yo soy de las personas optimistas, yo creo que vamos muy bien, Ubaté tiene dos cosas muy importantes, la primera que estamos muy cerca a Bogotá, con una carretera pues mejor que otras, hay trancones, hay lo que sea, pero es una carretera muy buena, y tenemos la segunda, es que ya hay lugares muy lindos, con buena gastronomía, cada día preparándose mucho más, y sobre todo el tema del deporte, a eso tenemos que apostarlo, apostarle, el tema de la bicicleta demuestra, que la gente que hace deporte, es gente organizada, limpia, culta, es una gente que tiene otro chip, para el turismo, es el mejor turismo que podemos tener, para que nos cuide en el pueblito también, y la provincia. Sueños, sueños del operador turista, que recibe, perdón, al turista, ¿qué sueños tienen ustedes como operador? Nosotros necesitamos, que ha sido un sueño de toda la vida, que cada día se ha ido atrasando, pero es, que los municipios en la provincia nos integremos, entonces, la gente que viene de afuera, o de Bogotá, se quede una semana mínimo en Ubaté, y de un día digan, vamos a ir a Zutatá, a ver todo el arte religioso, a ver todo lo de los farallones, otro día vamos a estar en Ubaté, viendo todo el proceso del queso, no sé qué, otro día vamos a estar en Cucunubá, Zutá, en todo el tema de la lana, de todo lo que hay, otro día vamos a ir a una mina, con todo, a ver cómo funciona una mina, otro día vamos a ver los atos, para nosotros se nos vuelve paisaje, pero, o sea, que se nos vuelva una ruta total, toda la integración de la región, para que haya planes, que la gente esté, diez días, durmiendo, comiendo, y gastando en Ubaté, teniendo diferentes actividades. ¿Hay un engranaje, gobiernos municipales, departamentales, el gobierno nacional, que los está moviendo? Sí, ahorita estamos todos muy motivados, porque se ve que estos alcaldes, y pues en Ubaté, están haciendo muchas actividades, que nos ayudan, creo que todos los alcaldes de la provincia, están muy en esa tónica, los mismos operadores, los mismos hoteleros, los mismos ganaderos, que están convirtiendo sus fincas, en unas casas, que son muy lindas de llegada, para toda la gente, entonces son muchas sinergias, que inicialmente, éramos como cada uno por su lado, pero necesitamos esa sinergia, totalmente integrada, para que sea un solo proyecto, y un solo destino, y eso, obviamente sea rentable, para que la gente tenga trabajo. Doctora Aveli, nos encanta hablar con usted, algún día sacamos una tarrecita, para hablar de tantas cosas, de don Eduardo, y la señora Merceditas. Ay, ellos son lo más divino, y bueno, pues obviamente, mi modelo a seguir, mi ejemplo, el de no lleve un problema, si no lleva una solución, y en eso estamos trabajando, sin dar problemas, sino soluciones. Bueno, un saludo muy especial, de buenas noches, para todas, las personas, que nos acompañan, en el día de hoy, especialmente, a los medios de comunicación, en esta noche, tan importante, para nuestro municipio, a los empresarios, a los operadores turísticos, a mi compañero, y amigo, el alcalde, del municipio de Zutatausa, ahí inicia, la puerta, de esta, importante ruta turística, que se ha venido diseñando, a la doctora, Evelyn Montaño, empresaria, por supuesto, a nuestro aliado, del canal HB, al doctor Henry Reyes, que también, hace presencia, en el día de hoy, al canal 13, a los medios de comunicación, al canal 9, del municipio de Huatén, por supuesto, a nuestra secretaria, de cultura y turismo, del municipio de Huatén, a todo el gabinete, y a todas las personas, que durante un año y medio, pese a las dificultades, de la pandemia, han avanzado, y por supuesto, al departamento de Cundinamarca, en cabeza de nuestra gerente, del Instituto Departamental, de Turismo, la doctora Luisa Fernanda, quien se encuentra, acá también, en este momento, acompañándonos, en representación, del gobernador del departamento, el doctor Nicolás García, con quien hemos hecho, una alianza estratégica, para poder hoy, mostrarle al país, y mostrarle al departamento, el primer municipio, que hace el lanzamiento oficial, de una marca turística, el primer municipio, que entendió, que el municipio, se enfoca, según su plan básico, de ordenamiento territorial, a ser un municipio, que preste servicios, y eso no podría lograrse, sin los operadores, que se encuentran, en el día de hoy, acá, esos operadores turísticos, que serán, quienes presentarán, a través de su ventana, comercial, la posibilidad, de que los bogotanos, y las personas, del resto, del territorio nacional, lleguen a nuestro municipio, por eso hoy, vamos a hacer, el lanzamiento oficial, de nuestra marca, UAT, destino de tradiciones, este UAT, destino de tradiciones, es el compendio, de un estudio, y de una investigación, que adelantamos, para hacer, todo el inventario turístico, doctor Calderón, veedor del departamento, de Cundinamarca, un saludo especial, convertir, ese destino turístico, con todo lo que tiene que ver, con el turismo gastronómico, con el turismo religioso, con el turismo deportivo, y por supuesto, con el turismo ambiental, que son los cuatro ejes, que hemos determinado, y por eso, UAT hoy, ha tenido la posibilidad, de terminar, 19 puntos turísticos, que tendremos, para promocionar, a través del departamento, de Cundinamarca, y a través de nuestras agencias, a través de nuestros operadores, de turismo, del departamento, de Cundinamarca, y lo más importante, que tenemos hoy, para mostrar, todas las obras, que se han adelantado, en el municipio, incluyendo, la remodelación, de la basílica, estilo gótico francés, que data del año, 1821, y que este año, en el lanzamiento, de la marca, alcalde, cumple 100 años, de haberla, empezado a construir, y eso, es uno de los atractivos, religiosos, más importantes, sin dejar atrás, por supuesto, al convento, de San Luis, único, dentro del departamento, de Cundinamarca, mi querida secretaria, y gerente, del instituto departamental, este inventario, turístico, que organizó, también, todo el museo, fotográfico, que trae la historia, de nuestro municipio, todo lo que le ha sucedido, y que estará, también, ubicado, en el nuevo parque, Los Libertadores, que inicia, la construcción, del mismo, en pocos días, todos estos, 19 puntos, atractivos, que le dan la posibilidad, a los deportistas, de llegar, a una de las primeras, pistas, de ciclo montanismo, que tiene, el municipio, de Iguaté, como lo es, la pista, de BMX, de Peñamonte, que se pone, a disposición, de todos los colombianos, que les gusta, todas las rutas, deportivas, de la bicicleta, tenemos, el, sendero, peatonal, que conduce, al cerro de la teta, un, sendero, peatonal, construido y adecuado, con sus canecas, con sillas, y que le permite, a los ciudadanos, tener un contacto, un contacto directo, con el medio ambiente, son 19, puntos, y atractivos, que le entregaremos, a todos los ciudadanos, del territorio nacional, que quieran, visitar, Aguaté, como un destino, de tradición, pero no podemos, dejar atrás, lo que nos ha reconocido, a través de la historia, la capital, lechera de Colombia, tendrá este gran, este gran, e importante marca, en sus productos, y le mostraremos, a todos, los colombianos, que seguimos produciendo, los mejores quesadillos, que seguimos produciendo, la mejor gastronomía, la mejor gallina, y hoy, que hicimos el lanzamiento, oficial, del sushi, de gallina, y todas las posibilidades, para que disfruten, y además, compartan con sus familias, en el contacto directo, con el ambiente, como lo tenemos, en la represa, o en la, represa del Neusa, en la laguna de Fúquene, y en lo que tiene que ver, por supuesto, con el ato de Carmen, de Carupa, que los alcaldes, de la provincia, que hoy nos acompañan, se beneficien también, con el lanzamiento, de esta marca, que beneficiará, a los 10 municipios, de la provincia de Huaté, construimos una nueva Huaté, que se enfoca, y que se, dedica específicamente, a convertir, a Huaté, en los próximos 12 años, en una capital, del turismo, que genere, la posibilidad, de descanso, ambiental, y de tranquilidad, para todos los ciudadanos, invitar a los bogotanos, 9 millones de habitantes, que puedan, que puedan conocer, este destino, turístico, tan importante, que vamos a empezar, a promocionar, porque el eje fundamental, en el plan de ordenamiento, del municipio, va a ser, el turismo, como servicio, para la ciudadanía, y para un mejor, salud mental, y para una mejor, relación, con todo lo que, vamos a poder vivir, luego de esta, pandemia, construimos, una nueva Huaté, una Huaté, más turística, muchas gracias, para todos ustedes, muy bien. Muchísimas gracias, a todos ustedes, por acompañarnos. Eventos, desfiles, actividades, y programas especiales, todo sobre nuestra, actualidad local, y regional, solo aquí, por el canal 9, de Cableva TV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!